...que nos está solicitando, ¿verdad? Cuídate Luisito y saludos, cuídense mucho a todos amigos, feliz sabadito Recuerden que hay que llevar la raya primero a la casa, eh, se toman los resquitos que no sean muchos Porque después, miren ahorita, se antojan porque empieza ya el calorcito, pero el problema no es ese El problema es que a veces se van de paso, nos vamos de paso, ¿verdad? Vamos a romper de esa manera porque hoy en día me van a ver en la calle como me han visto y decían ¡Ey! ¿Ya ves? ¿No? ¿Quién sabe qué? No, 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 la verdad todos tenemos una serie de errores Que si no tratamos nosotros mismos de alimentarlos, siempre los cometimos, seguimos cometiendo, perdón Entonces hay que tratar de pensar muy bien las cosas Y más que nada, todo, toda acción tiene un efecto Y vemos que la verdad, si no nos, este, cuidamos nosotros y no pensamos bien lo que estamos haciendo Pues después nos arrepentimos, pero ya, ahora sí como dice el dicho, ya es demasiado tarde ¿Verdad? Dice Sergio, Ortiz, Kiko, manda les saludos a mis amistades de la caseta y mezquita el gordo Cuídate de esa garganta, sí, ahorita nos tomamos un carabito Y creo que ya se me... bueno, no me duele verdad, pero me siento medio mormado Así como dijo mi compadre Pantera, ahora sí me escucha la voz muy... Como de hombre Ay, mi compadre Pantera, bueno, ahí saludo, ahí sí me está escuchando Carmen Ramos, segura, buenos días A la maestra Juanita, también Guerra Por día el saludo maestra Gracias por el apoyo A la persona que vino ayer, antier Y por ahí me dejó un apoyo Dice, mire, lo fui a buscar al puesto y no lo encontré Pero me dijeron que aquí estaba Sí, aquí estamos en esos momentos en vivo Y por cierto, le voy a dar un calendario, pero se me pasó ya Bueno, ahí está Saludos a profesor Ángel Cepeda José Rojas, buenos días Dice Bueno, buen provecho, Luisito Ya, buen provecho, también tomamos un cafecito y un tecito Y también ya estendamos al ciento Dice para acá Luis Bonilla, dice El albañil Dice Lole, dice Ponme la de cala en piedra Y por más que le digo que se llama el albañil Sigue con la cala en piedra Y yo muy tonto La estoy buscando y nunca la encuentro Pues cómo la voy a encontrar si así no se llama Un saludo para la familia Segura Juárez Por fin, de parte de Carmen Ramos Segura Ahí está el saludo Buenos días, José Rojas Lo voy como viene El Coyeta El Coyeta y su banda Escuchémosla Es para todos ustedes, amigos Cuídense Ya, caray No lo aceptó No es el formato No es el formato, Luisito Bueno Es que el otra vez lo iba a actualizar Y pues se nos pasó por cuestión del tiempo Bueno, vamos a ver si se escucha esta Esta creo que sí No, no, tampoco No, no, no Sí, sí Ahí está Me voy como viene, Luisito Cuántas veces Allá en mi pueblito Recorrí las calles Con mis pies descalzos Pero no me faltaba cariño Como yo era niño Soñaba jugando Mil mujeres Conocí en la vida Y de una muy linda Llegué a enamorarme Pero no merecí su cariño Como yo era pobre Para ella fui nadie Se llenaron De llanto mis ojos Y al verla por otro Nacía una cantina Por faltar Por faltarle lo más importante Ya no pudo amarme Que cruel es la vida Porque aquel que creí de ser mi amigo Nunca imaginaba Que de mí se riera Recordé que cuando éramos niños Estos pies descalzos Pisoteó la escuela Fui dejando mi tierra querida Que me dio la vida Que me dio la vida También muchas penas Pero no soy mal agradecido Porque no lo olvido Hasta que me muera Yo ya tengo El camino trazado Y de mala suerte Me lleno el destino Solo quiero decirle a mi pueblo Que hay mis compañeros Pero no hay amigos Se llenaron De llanto mis ojos Al ver a mis niños Jugando en la escuela Que por no ser hermosos Ni ricos Pude imaginarme Lo que les espera Cuando empiece Mi viaje de ida El día que mi vida Por fin se termine Nadie puede llorar A este viejo Porque nada dejo Me voy como vine Bueno Escuchamos Ahí Al Coyote Y su banda Me voy como vine Con el saludo Ahí para todos Nuestros amigos Que nos están acompañando En esta mañana Todos los salvañiles A Juan Vargas Juanito Vargas Que por cierto Ya van a Ya se está acercando El tiempo Que van a Ponerse a vender Sus Pescados Y mariscos Y filetes Y todo Porque ya se viene La corezma Amigos Ya estamos a unos cuantos días Miércoles de ceniza ¿Cuándo es el miércoles de ceniza? Creo que este miércoles El 8 No, para este miércoles Miércoles 6 Inicia la corezma Así de que O luego Juanito Saludos a tu hermano Ángel A Pascual A todos los Vargas Acá de De San Buenaventura Y acá de La Palma ¿Verdad? Está por La Palma Dice por acá José Rojas Me puedes complacer Con una canción sin fortuna La canción sin fortuna De Gerardo Reyes Ahorita la vamos a poner Si nos interrumpen La señal Por el Face Que es donde Estamos transmitiendo Bueno, estamos por www.skipka.com Para la gente Que nos quiere escuchar A través de ahí Estamos en directo Ahí no nos toman la transmisión Y aquí en el Face Así de que Por favor Si alguien desea Estar en contacto Con nosotros Ahí no Dejen de hacer Con la imagen Para que vean Ahí está A www.skipka.com Ah, está aquí La grabadora Ahí Dios Bueno Dejen Poner el CD aquí A ver si vas a distinguir Ahí Dios Como se mueve www.skipka.com Como que no juega muy bien ¿Verdad? Pero bueno Creo que ya se miró bien www.skipka.com Diagonal User Diagonal Francisco John Bajo Díaz John Bajo Sergato Ahí nos pueden Si nada más Busquen La morenita En Spirker Ahí aparece 88.7 Porque hay otra morenita Allá de Tierra Caliente De Chavo de Guerrero Pero aquí Además es la morenita De Tierra Caliente Saludos A todos Los colegas Que hacen radio Gustavo Santos Buenos días ¿Cómo estás? ¿Quién más me faltas Por saludar? Bueno Ya tenemos las mañanitas Claro que sí Para todos ustedes amigos Que 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 Están cumpliendo años Estejan algo importante En este día A ver si me están escuchando Son las 10 Con 10 minutos 10 con 10 minutos Dejen eso un poquito Me vuelven aquí al micrófono Digo A la ganancia Porque ahorita no puedo hablar Muy fuerte Porque si no Pues Me afecto más la garganta Pero creo que Ahí estoy hablando No muy recio Pero yo creo que Se está escuchando La mañanita De verdad Para este muchacho Que cumple 50 años Todos los bonillas A Toño A Alex A Alex Que por cierto Ahí Dije el martes Te la llevo Y no más No verdad Pero aquí Está guardado No te preocupes No estamos lejos Aquí Voy a dar la inmedia Dice por acá Saludos a la cholita De Poncho De Poncho Escalera Bueno Ahí está La canción De los dos La estamos buscando Paco Rangel ¿Cómo se llama este señor Que nos mandó Que cumple 50 años Estoy buscando el nombre Este muchachón Antonio Quesada Toño Ahí van tus mañanitas Ahí van tus mañanitas Toño Quesada Dice saludos Kiko Desde San José California E igual A la familia Gallardo López Allá En la Corrales Ayala Gracias Gustavo Ahí está el saludito Y nos vamos Con las mañanitas Para todos ustedes Que festejan Algo importante En este Hermosísimo Sábado Ya dos de marzo Desde dos mil Diecinueve Dice que hayan Transcurrido Sesenta días De este año Por transcurrir Nos quedan Trescientos cinco Días Felicidades a todos Que linda está la mañana En que vengo En que vengo A saludarte La moranita Por radio Venimos todos Con gusto Y placer A felicitarte El día en que tú Tú naciste Nacieron todas Las flores Y en la vida Y en la fila del bautismo Cantaron los rey señores Ya viene amaneciendo Ya viene amaneciendo Ya la luz del día Nos dio Levantate de mañana Y la que ya amaneció Quisiera ser solecito Para entrar Para entrar Por tu ventana Y darte los buenos días Acostadita en tu cama Entre jardines Entre jardines y flores Te venimos a cantar Hoy por ser día de tu santo Te venimos a cantar Voletido informativo A la población romitense La moranita de romita Es una estación De radio cultural Con el objetivo De difundir música Comunicados informativos De carácter cultural Para los romitenses Si no genera un grupo Político o religioso Se mantiene De aportaciones voluntarias De nuestra audiencia Y personas de buena voluntad Actualmente Se corre el riesgo De salir al aire Por razón De que el equipo Con el que contamos Está muy gastado Y se requiere de otro También Les informamos Que recibimos la visita